¡MUEDO! 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 ¿Qué tienes no duda? ¿Qué pedo güey? ¡Chengas a tu madre! vamos a ir a jugar en team tengo en solo team estoy bien menso métete aquí métete aquí a tsw3 y esta madre la vea mucho los sonidos muy fuertes ay dios mío santo aquí debe ver un cofre no hay animales a huevo se hizo de día caracoles es mi pato no sé pero yo tengo los audífonos muy fuertes y escuchar chidori tengo un diamante lo quieres nos vamos a la isla de al lado simón no tengo bloques ni nada yo si tengo yo si tengo bloques ok yo no yo 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 curro a este vato que se tumbe vamos 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 tan te mueras es nuestra mascota entonces ven 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 acá hay unos pantalones de diamante que te pueden servir aquí vete vete que me huyo me huyo me huyo la espada que me gustó pongo el 0 porque no hago una mesa de crafteos una espada encantada oh se me paro toda jajaja que ver que vergamo que vergamo no se que vergamo quita hasta la verga nos podemos pegar no? voy a hacer una espada si nos podemos pegar de diamonte mira 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 papu papu pico de diamante. Aquí no te puedes cubrir. Ya sé, hay escudos. ¿Qué es esto? Vamos a hacer el escudo. Tengo muchas flechas, ¿tienes arco? Vamos a hacer el escudo, güey. ¿El escudo? ¿El escudo cómo se hace? ¿Cómo se crafte? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ya me acordé. Creo que era así. Bueno, ¿de diamante? Así. No, puñetas. A ver, júreme mientras estoy tratando. de averiguar cómo se hace el escudo. Hay que... Uh, fastrufa. Ah, sí, no sé, es el escudo. Te interviene una poción arrojadiza de regeneración. Nalga madre. ¿Me escuchaste ahí? Ay, esa es mi frase. Uy, ¿ya dónde vas, patú? Se fue a la verde. Está muy... Plagueada. Digo, bugueada también en esta pichita versión. Sí. Versión swing. Ay, güey. Uy, 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 papá. God never ends. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. ¡Ah! ¡Mierda! Se lo está violando. Ahora el hijo de puta madre. Oh, la tienes, ¿lob? ¡Ah, puños! A ver, espérate, me estoy haciendo unas botas No, mejor me hago el... La pechera Guerra, guerra, guerra Y típico que ya la tienes puesta ¿Tienes un diamante? Nomás somos tres, wey, nomás queda él Ah, pues chupa, con puros huevos, con huevos ¿Qué está tan verga? A ver, cubre, cubre, metió Sí, sí, con puros huevos Déjame, voy a... ¿Lo tome? Ah, no sé, se cubrió Oh, ya está en tu mierda ¿Tú tienes arco? Sí Tení todas mis flechas ¿Dónde vas, hijo, de puta madre? Vamos, te estoy cargando Se me acabaron las flechas Ah, pero era en refuerzos, papu Le di Era a mí, no Me quería dar a mí Le di ¡Ahí! Le di Por dos Espérame, tenemos que ganar Ay, wey Tenemos que ganar territorio Ok Eh, pone bloques o algo Para ir por él No, no alcanzo De un salto Hasta aquí Al menos caerita o algo Yo tengo una espada machetada Ah, espérate Yo tengo bloques Cuñetón Te voy a dar más flechas Vamos, vamos, viene por arriba Chémelo Ay, cuás tu rayo Ay, güey Dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos a poner entre los dos Ajá, verdad Te salvó la vida Mi pócima La arrojadiza De generación ¿Qué dije? ¿Se está quemando o qué? Ay, otra vez Me di yo Puñal Déjame chego que está haciendo Ah, ahí está Ahí, ahí es Mira Una opción sería Que bajes por mi espada Que está atrás de él Que no le agarre el elo Ah, me mató Ya le había puesto todo esto Para Tabetuchi De la partida Sí Yo sé que mi mejor vestido Yo sé que mi mejor vestido es mi piel Saldré por la noche Yo y me lo pondré Si nunca quise ganar ¿Cómo voy a perder? A veces alejarse Te acerca también Mi tren Yo sé que solo pasa una vez Y sé que no tengo ganas de correr El mejor recuerdo que recordaremos Todavía no lo tenemos Solo espera que yo llegaré Todavía no tengo ganas de correr